Hola negros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia, estamos acá de vuelta para hacerles una información, para contarles algo a ustedes, algo nuevo, algo loco, algo, no sé, te vengo a contar unas cosas. Resulta que me pasaron un coso, un link, de que la gente de Local Strike está generando un concurso anual, que en realidad son los premios Local Strike 2014, en donde van premiando distintas cosas, ¿entendés? De las personas del universo 3D.com, enter, en donde hay varias categorías, y en esas categorías tenés, por ejemplo, el mejor juego del año, la mejor presentación de videojuego del año, y un montón de boludeces más. Y entre todas esas cosas, oh sorpresa, está el mejor youtuber 2014 del año, y pusieron 6 para que la gente elija, y estoy entre los 6, así que si querés y te copás, podés meterte y votar, porque vota la gente, eso es lo que tiene bueno, que la gente vota, ¿entendés? No es que la elijen ellos como se les cantó la pelota, no, la gente va y vota, vota, así. Si querés votar y querés participar para darle una mano a Natalia, y así ver si ganamos, y si ganamos, ganamos todo, porque somos re felices, lo que tenés que hacer es entrar en el enlace que te dejo en la descripción, donde dice vota acá, entrás ahí, te vas a llevar a esta página mierda, donde vos te metés acá, y ponés, confirmar, feo, confirmar, aceptar, manu, merfito, tala pelotudero, sé qué dinero dice, y ahí te va a aparecer la lista de todas las categorías, por ejemplo, mejor plataforma, mejor trailer de videojuego, vamos, mejor plataforma, mejor trailer de videojuego, abrimos, los laterales de videojuego, qué carajo hay, el de Mortal Kombat, ni leo los demás, ni los leo los demás, listo, votar, y ahí te queda votado, después entras acá, a mejor youtuber también, y tenés para elegir, no sé, acá, está Natalia, está Dross, está Alfredito, Abedito, el pre vaquero, está todo, así que podés entrar ahí, votar que se te cante la pelota y se terminó la historia. Bueno, entonces ya sabés, si tenés ganas, y te copás, podés entrar ahí, votar, te dejo el enlace en la descripción, tenés un montón de categorías para votar también, el mejor juego, no sé, lo que se te cante las pelotas, los equipos, el mejor equipo, el mejor torneo internacional, como puede ser, no sé, qué sé yo, los torneos de LOL, los torneos de Dota, los International, viste, y todas las pelotudeses, el mejor evento de las pelotas, tenés de todo para elegir, pero bueno, si los querés dar una mano y querés votar por jugando con Natalia, podés entrar ahí, hacerlo, los van a ser muy felices. Ante todo, muchísimas gracias a todos los que voten y los que no, los quiero un montón, y la verdad que es muy importante para mí, sí, es muy importante. Es muy importante porque es como si fuera, no sé, un premio al reconocimiento del trabajo de todo el año, uno se rompe la gente, entonces como que está bueno de vez en cuando que alguien reconoce. Ya el simple hecho de aparecer ahí, está buenísimo, porque los chabones te esperan y te tienen en cuenta y dicen, ah, mira, el agregor está haciendo cagada ahí, pero bueno, vas a ver, podemos pilotearlo, viste. No sé de nada, somos felices, y no le metemos un tiro a cada uno, no, mentira, eso no, quería anunciarle esta pelotudez que, que qué sé yo, no sé, tenía ganas de decirse no y no lo andaba escribiendo en Facebook de una paja. Te mando un beso grande y te quiero un montón, y nos vemos en la próxima con más jugando con Natalia, mañana seguimos con toda la historia de todas las cosas, de todos los días, con todos los juegos, de todas las cosas, todos re felices. Te dejo un juego de hoy acá, te dejo otro que te recomiendo por ahí, y te dejo en la descripción el enlace que dice votá, entrá, hace clic y se terminó la historia. Te mando un beso grande de vuelta, te quiero otro montón más porque ya te quería antes, y nos vemos en la próxima con más jugando con Natalia. ¡Chau, níguelo! ¿Cuál es la mano? ¿Esta, no? Esta. Éter. La continuará ahí. Jeje.